Bienvenidos a Fútbol Recargado TV, lo último en información deportiva del fútbol colombiano. Queremos ver cuántos están activos. Si este noticiero recibe 100 me gusta en una hora, vamos con mucha más información deportiva. Repórtate, dale me gusta a este noticiero. La situación del técnico Volmer se complica en Atlético Nacional. Luego del partido perdido ante Deportivo Cali, todo empieza a complicarse en el entorno del director técnico. Un hincha invadió la rueda de prensa, todos lo vimos, algo muy complejo. El periodista Carlos Antonio Vélez le da una sugerencia al técnico Volmer. En una emisión en vivo, el periodista le sugiere al técnico que lo mejor que puede hacer es renunciar en Atlético Nacional. Sin duda alguna, la actualidad del técnico no es la mejor, el juego de Nacional no es lo mejor. Entonces el periodista Vélez le sugiere a Volmer que lo mejor que puede hacer es renunciar a Nacional. ¿Qué opinan los hinchas de la situación actual del equipo? ¿Creen que la sugerencia de Vélez es buena? Carlos Antonio Vélez sugiere que Volmer lo mejor que podría hacer es renunciar. ¿Qué opinan ustedes de todo esto y de la actualidad del técnico? Los leemos en los comentarios. El grupo hizo un gran partido. El resultado puede que sea negativo, pero yo miro las cifras, el desarrollo del juego, las oportunidades de gol, los intentos de remate, cuántas veces pisamos el área de Cali. Yo vi que el grupo hizo un gran partido. Seguramente será para polemizar, pero los números no mienten. Ahora el resultado tampoco. Tenemos números muy buenos en el desarrollo del juego y el resultado no es el que uno quiere. Simplemente me quedo reflexionando y pensando qué falta hacer para que todos los números tan buenos que se hacen durante los 90, 95, 100 minutos se materialicen en un resultado positivo. Vuelvo y digo, son buenos números, hay detalles, son detalles 3, 4, nos cobran muy fácil, un tiro libre de 50, 60 metros y nos terminan convirtiendo en el 2-1 cuando estábamos intentando montarnos en el partido. En fin, son detalles y en el fútbol los detalles valen, los detalles también te cobran y a nosotros nos están cobrando fácil. Es la realidad, pero al final vuelvo y digo, yo veo a un grupo con ganas, salimos desde el pitazo inicial a buscar el resultado. En fin, toca seguir adelante, no hay de otra. Creo en la jerarquía de todo, técnicos, jugadores, instituciones. No tengo una respuesta con un argumento de peso, yo también me pregunto lo mismo, qué pasa si hacemos buenos números, si hacemos buenos desarrollos de juego con muchas posibilidades, trabajamos los... En fin, tratamos de ajustar todos los detalles y al final el resultado no sea. Yo también me pregunto lo mismo y quisiera tener la respuesta, pero no la tengo. Gracias.